El que crea Queda solo en Navidad En su casa o por la ciudad Ay, ¿por quién? Ay, ¿por quién? ¿Por quién? Brindará El que vive sin importarle Todo lo que sufren los demás Ay, ¿por quién? Ay, ¿por quién? ¿Por quién? Vivirá Música El que grita solo en un rincón Sin que nadie lo pueda escuchar Ay, ¿por quién? Ay, ¿por quién? ¿Por quién? Gritará El que pierde toda su humildad Por tener la suerte de triunfar Ay, ¿por quién? Ay, ¿por quién? ¿Por quién? Cantará Música 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 Música